Día ocho aquí en México, o día nueve, ¿no? Día nueve ahora, aquí en México. Vamos a visitar, vamos a Caracuaro. Y a dónde vive tu abuela? Y vamos a Opaquaro a visitar a la abuela de Antonio. Y a Antonio a visitar a sus tías. Y vamos en el carro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Abuelito? ¡Ay, abuelito! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien fresco Me aseguro que ya brincan de emoción Se mandan al padre Chente a que corre de vuelta ¿Crees? ¿Quién sabe? No todos No todos Y brincan de gusto porque corren aquel ¿Eso te vas a poner? Pero está trabajando duro Yo no veré nada Sí, pero me parece que sí trabaja muy bien La otra estaba bonita Estaba más gruesa Y la manera de que vaya hecho Se hubiera tardado unos dos años Ya que la gente hubiera conocido más ¿Quieres llevarse el calendario para que ya le lleguen ¿Para que le pongan marco allá? Sí, ya cuando termina el año ¿Tenemos una en la casa? ¿Tenemos una en la casa? ¿Tenemos una en la imagen? Sí, padre por favor Sí, la sensación ¿Qué pasa? Puebla para abajo de todo Puebla para abajo de todo Así las cosas, derrama tu bendición sobre estas imágenes estos rosarios concede a quienes las van a venerar, contar con la protección de tu gracia y con la intercesión y la protección de la Santísima Virgen María y de tus santos, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos descaer en tentación, y límanos del mal, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como siempre por los siglos y siglos Amén la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo amén que nos aburre todo, no le hace que nos vayan amén agaché en la cabeza agaché en la cabeza agaché en la cabeza agaché en la cabeza agaché en la cabeza, Amar bien gracias Padre gracias Padre gracias que vinieron gracias Padre amén gracias Padre amén y 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 Aron, a ver, fueron de cama, ay que bonita, aquí andamos en la casa de, como se llama tu tía, Consuelo, casa de tía Consuelo. ¿Está bien? Sí, ahí está, venga. ¡Vemos, sorrida! Se dio cuenta cuando miró la cámara, ya se tapó rápido. A ver, mami, ahorita la cargo, pero. No la despierte, ahorita la agarro yo, para que descanse. Ahorita, ahorita la cargo yo. Espérate, vente, mamá, vente. Venga, sé mi amor. Vente, vente, mamá. Gracias, tío. Venga, mamá. ¿Ya están las botas en tu radio? ¡Ya! Hola. ¿Más bien, estás en tu casa? Hola, amigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y mi tío está? ¿Ya viene, para qué? ¿Ya anda cambiando? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Hola, chavilla. Hola, chavilla, papá. Hola, Rosa. Hola, hola. ¿Ya te lo mató, chavilla? Hola. Es mi sobrina. Hola. Chiquilla. Ay, hola, Marce. A ver, tengo acá que me... ¡Ja, ja, 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 ja. Ay, qué estálo, chavilla. ¿Qué quieres que haya, hacía, hacía grichando con Dios? ¡Ay, mira, papá! ¿De aquí a donde viene, mira? A ver, mira, mira. A ver, a ver, a ver. También quiere que te apriete. Ahí con la imagen. Ahí, con la imagen, ahí, pues, ya. ¿V attempts a que te aconseguir? ¿Cómo está Maravilla? ¿Cómo está Maravilla? ¿Cómo está Maravilla? Es Maravilla ¿Quién es? Tanto que la quería ver Mamá Choco Es mi sobrina Doña Gaby ¿Cómo está? Es mi sobrina mía ¿Cómo está? Bien Es la primera tacón de ti De los pies Ando bien ya Que se acuerda de mis pies que me dolían ¿Cómo está Maravilla? Bien también gracias a Dios Que por acá venimos a ver A ver tu nieto ¿Quieres llorar? Sí Es tan hermosa Vengan para acá Maravilla ¿Cómo sigue sus pies? Sí Muchas gracias Muchas gracias Porque ahí traigo cosas Juntos las dudas ¿Cómo está el señor? ¿Cómo está Maravilla? ¿Cómo está? Hola amigo ¿Cómo está Jefe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola 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 María ¿Qué? Pásenle Venga Ari Sí La fresca Cosiendo Ahí va ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Bien, bien Muy guay Hola ¿Cómo la ha extrañado? Ah, yo también Sí Ahí fue a dormir a la casa Sí nos pasábamos risa y risa, ¿verdad? Cristina, ¿verdad? ¿Quién se quedó abriendo? ¿Qué dijo? ¿Quién se quedó abriendo? ¿Qué dijo? ¿Quién se quedó abriendo? Saluden a su hermano ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Cabe! ¡Qué bonito! 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 ¡Sí, ya está! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Has pedido! ¡Hola! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor para mí. Si tal vez pudieras ver que no hay otra mujer mejor para mí. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. No lo más Que quiero tanto, 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 amor Echándose la boca Más el lado Más el lado Más el lado Más el lado Está bailando Está bailando Están bailando que ya no puedo más gracias por la dedicación